Así es, en el marco del proyecto de la concejala David, de la oposición que estamos discutiendo, tendiente a resolver el conflicto que se suscita en las horas pico de ascenso y descenso de transportes escolares y de alumnos en los colegios céntricos principalmente, aunque en algunos barrios sucede, le planteamos la posibilidad de suspender en esos horarios pico el funcionamiento de los parquímetros o en su defecto de que en esas cuadras no estén instalados los parquímetros. Así que se fueron con la posibilidad de analizar esto. Además, también trabajamos lo que tiene que ver con el funcionamiento. Actualmente se venía dando unas semanas atrás y veníamos recibiendo las críticas de muchos ciudadanos, incluso nosotros también notábamos que el sistema estaba funcionando mal, el cual nos plantearon que se venía mejorando, así que en ese sentido, bueno, aludieron un problema de conectividad con una empresa telefónica. Más allá de todo esto, ¿la gente se sigue quejando? ¿Hay posibilidades de que se cambie el sistema? Mire, ellos nos plantearon de que están en negociaciones con otra empresa telefónica, que es la que le da el sistema satelital, que nos permite a todos, en cualquier parquímetro de la ciudad, poder instalar o desafectar el servicio. ¿La tarifa no se va a modificar? En principio, por ahora no. Claramente ellos nos han hecho un pedido en el mes de diciembre de poder aumentarla, porque la consideraron que se había quedado retrasada en función de las cocheras privadas y porque había perdido el sentido originario que tenía que ver con desconcentrar el microcentro. Nosotros lo que le planteamos es armar una escala gradual, un anillo céntrico en el microcentro, donde la tarifa sea un poco más elevada. ¡Gracias!